El Jeffrey es parte de una estructura política que se habla del licenciado André Bautista García. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que una persona de la calidad del Jeffrey, que yo me quedé con el deseo de darle la mano en estos cuatro años, y no tuve, no, 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 oye bien, discúlpame, porque era un diputado de la provincia, y yo soy un comunicador que todo el mundo conoce. Yo me veía con el Jeffrey en algunos lugares, y el Jeffrey llegaba y no saludaba a nadie. Es verdad. Entonces, perdón, escúchame, entonces, yo creo que el hecho de que el Jeffrey perdiera, se le hizo un favor a la sociedad mucana, y se le hizo un favor a la provincia de España. ¿Por qué? Porque el Jeffrey no supo aprovechar la oportunidad que les dimos, voy a referirme, les dimos. ¡Suscríbete! 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 ¡Ay pero que caliente! ¡Con el vaso pon en mano! ¡Échale hielo y mueve el trago! ¡Con el vaso pon en mano! ¡Con el vaso pon en mano! ¡Con el vaso pon en mano! Gracias. Gracias. Todo el equipo del podcast de Duo Medio viene para esa fiesta de Shadow Blow el 3 de noviembre aquí en Bolao Bistro y Café. Tengo en el vasofón en mano por primera vez a gente que pertenece a la plataforma de Duo Medio y lo iniciamos con el estelar. Está Rafael Antigua, Fernando Moronte y José Elias Tineo de Duo Actualidad. Bienvenido. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bienvenido, bienvenido. Aquí estoy en compañía del Inverbe. ¿Por qué tú le dices así? Porque Inverbe, él está confundiendo lo que estoy diciendo. Una persona que no tiene barba, aunque él tiene un poquito. O sea, una persona que se le ve todavía la inocencia en los labios cuando se ríe. Sí, pero tú le estás diciendo novato con eso. También. Porque el hombre que no tiene un poquito de barba es un novato. Bienvenido novato, ¿cómo te sientes? Bueno, yo reconozco que dentro de este equipo soy novato. No, novato soy yo. Soy más joven. Señores, salud. Salud. Salud, 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 salud. Saca esa vaina de ahí. Este brindis gracias a Sober Lunch, tercer nivel de la Plaza Sunrise porque arriba se goza más Sober Lunch. Ustedes, a la hora de tomar, Eli, a ti no te voy a hacer esta pregunta porque tú bebes de todo. Moronte, tú, a la hora de tomar, ¿qué prefieres? Regularmente el Johnny Negro. Johnny Negro, ¿le gusta el whisky? Sí, me gusta también el tequila. Tequila. Ajá, tequila, esto es fuerte, tequila. Claro, me gusta el Don Julio, que es muy bueno. ¿Pero a cuánto shot usted llega? No, no, porque yo tengo un problema que si bebo, soy muy criadísimo. Se me monta Juan Lopito. Entonces yo lo que hago es que me controlo. Por ejemplo, si es cerveza, tres cervecitas con dos clamatos que lo acompañan. ¿Antiguo y usted? Antiguo yo sé que le gustó el whisky. Bueno, en primera instancia vino. ¿Vino? Sí. Y un trago de Johnny Gall. Johnny Gall. Johnny Gall. Elías, no le pregunto porque Elías bebe de todo. No, pero yo soy más de whisky. Whisky tequila. No, pero tú, ¿qué tipo de whisky? Para ser más específico. A mí me gusta el Johnny. Vamos a hablar de tu dúo actualidad. Vamos a hablar de todo un poco en este vasofón. Por ejemplo, Elías, primero, antes de entrar a tu dúo actualidad. Antes de tu dúo actualidad, ¿cómo tú te la buscas? ¿Qué tú estás haciendo? ¿Tú solo estás en los medios? ¿Tú solo vives de eso? No realmente. Tú sabes que yo siempre he trabajado con candidatos. Y realmente, aparte de eso, uno se la busca que envíe raíces, que fiestecita y así. ¿Cómo si es fiestecita? Montando fiestas. ¿Usted monta eventos también? ¿Organiza eventos? Algunos eventos. La antigua es, sí, sí, todo lo que hace es en los medios de comunicación. Canta, baila, hace de patilla, tiene programa de radio, de televisión. Todo es en la comunicación, ¿verdad que sí? Bueno, sí, en el ámbito de la comunicación. Porque lo del canto es un hobby. O sea, hay uno al cuarto. No, porque es un hobby. A mí me gusta. Si tú, por ejemplo, compras un zapato que te cuesta, yo sé que tú tienes el calzado que cuestan 10 mil pesos. No, 10 mil no. 500 dólares y mil dólares. Bueno, de ahí para adelante, porque tú eres popi. Yo prefiero comprar, en vez de tres calzados, compro dos de menos de la mitad de lo que compre Elías y grabo un tema para el futuro. Ok. Porque el hombre muere si no escribe. Es para el futuro, no para que se pegue. Sí, no, para que lo tengan ahí. Para dejarle ganar. Sí, para dejarlo. Y usted, Moronta, abogado y el programa al mediodía. No, no, yo podría decir que yo soy todólogo. Ajá. Todólogo es una persona que hace de todo. Yo trabajo en una empresa, como ustedes conocen, que es industria masier, relacionador público. No, y entonces, tú sabes que yo siempre tengo programas de radio, programas de televisión, el programa líder de la televisión. Además, de vez en cuando hacemos ceremonia, igual que el colega Rafael Antigua. Es decir que nosotros nos la buscamos en el área y gracias a Dios nos ha ido muy, pero muy bien. Moronta es el que más chelito tiene, ¿verdad? El más rico. No, no. El más rico. Moroca es uno de los más ricos de Moca. Yo creo que es el más rico de la comunicación. La Antigua, ¿por qué fue difícil o fue fácil hacer química entre ustedes? No, no. Primero, a nosotros se nos eligió por el talento. Ajá. Porque si no tuviésemos talento el equipo, los cuatro, no estuviésemos aquí. Y el manejo con el equipo, obviamente, al principio yo diría que para encajar fue un tanto difícil, pero luego en el camino, a menos que José Lías no se sienta siempre el protagonista, porque quiere ser siempre el protagonista. Nosotros, con la experiencia que tanto Yanilda, Moronta y yo tenemos, hemos sabido comprender a José Lías. Muy bien. Mira, entonces dime una cosa, Lías. ¿Qué tiene Duo Actualidad diferente a los demás programas que tú consideras? Que yo le veo. Bueno, primero, son puntos de vista diferentes. Y que en Duo Actualidad las cosas se tratan con mayor profundidad, que creo que en los programas de Moca pocos lo hacen. Si debo puntualizar algo, nunca me he creído protagonista. Pienso que de cada proceso se aprende, pero protagonista nunca me he sentido, ni de Duo Actualidad ni de ningún otro proyecto. La pregunta es, Moronta, que si usted tiene, tiene, ha sentido temor por decir algo y que lo cuelguen en su red y que después le den candela, porque yo veo que en Duo Actualidad usted es muy mansito. Quizá en la radio o en la televisión usted es más fuerte, porque se queda en televisión. Después que a las 12 el programa suyo murió, murió ahí. Pero en Duo Actualidad usted es más tranquilito. No, no, no crea, no, no es miedo. Ah, está asustado. No, no es miedo. Nunca jamás lo he sentido dentro del área de la comunicación. Lo que pasa es que a mí me gusta siempre en el área de la comunicación poner los pies sobre la tierra y no me gusta llamar mucho la atención. Muchas veces tú ves que lo que pasa es que hay personas que les gusta llamar mucho la atención. A mí no me gusta eso. A mí me gusta tratar de decir las cosas como son, tratar de tener en mis manos la información para entonces no equivocarme y tener después que pedir disculpas. ¿A quién tú le dijiste eso? Latigua sí, no, Latigua tú sí. A ti que inventa muchísimas vainas. Tú sí, te da miedo que te den candela en las redes sociales. ¿Y cómo me voy a dar? ¿Cómo? ¿Que me da qué? Miedo que te den candela en las redes. Como los jefristas que te dieron dudas. Vamos a brindar primero. Vamos, Brandu. Se está acabando el romo, ¿eh? Aquí no se acaba el romo, gracias a Soberlón. Tercer nivel de la plaza. Salud. Porque arriba se goza más. Gracias a Volado, 54 bistro y café, que nos recibe la Antigua. A mí no me puede dar miedo. Te dieron duro. Porque los contenidos que independientemente yo tengo, como producción en la Antigua y en mis redes sociales, soy el comunicador contemporáneo de mi edad, con más visita en todo lo que subo a las redes sociales. Ahí están las pruebas, pueden buscarlo. Claro, porque yo no subo. Como yo no subo, tú no tienes competencia. Porque tú eres tan quiquísimo, tipo. Tú te has quedado en los 60. Yo soy análogo. Yo soy análogo. Entonces, el que es análogo se odio. Tú estás hablando. El que es análogo se odio en este tiempo. No, no, tú estás hablando porque tú estás solo. Déjame, invéntame una vaina de esa. No, pero no, de modo que tienes que ponerte en eso, Moronta. Sí, no, no, claro. Entonces, yo no puedo tener miedo, porque si no me mataron hace 20 años, cuando me sacaron dos guardias de la fortaleza, para llevarme para allá, para darme duro, ya no voy a coger miedo en esta vaina. Porque es que... En redes sociales, plataforma digital, como dúo medio, las cosas se dicen claras, certeras y precisas, no sin mucha palabra. Y decir, fulado está esto y usted se la juega. Pero el que más se la juega en dúo actualidad soy yo. Elías tú. Pero busquen los videos. Muy bien. El único que le dice sin mantequilleo la cosa en dúo actualidad, la gente soy yo. Yo me la juego con cualquier tema. Yo no tengo problema con eso. Siempre y cuando esté hablando en base a la verdad. Sin invento. Han dicho que tú inventas mucho. Bueno, pero la gente puede pensar lo que quiera. Ahora, de la mayoría de cosas que digo, el 95% son o resultan ser. Llegamos gracias a Madepre RD. Madepre SRL. Síguenos en las redes sociales. Madepre RD. Gracias también a New Challenge Institute, porque aprender inglés es divertido. New Challenge Institute. Gracias también a Daisy Lario, regidora Daisy Lario La Caballota, regidora por el PRM. ¿Ustedes han discutido fuera del aire? Fuera del aire, fuera del aire. De mi parte no. No, la realidad es que puedo decir eso de dúo actualidad. Nosotros tenemos en dúo actualidad, creamos un personaje para el programa. Y eso es bueno que la gente lo piense. O sea, es una checha. No, checha no. O sea, es de mentira todo. No, no. Nada de mentira. Todo de verdad. Pero nos respetamos como profesionales y somos buenos amigos todos. Yo creo que ahí... ¿Perdón te dijo algo importante, la química? Sí, yo creo que... Eso es así como dice Elías. Yo creo que eso ha sido uno de los éxitos que hemos tenido nosotros dentro del programa. Es que nosotros muchas veces... Y eso lo hablamos antes de comenzar el programa. Yo recuerdo cuando nos reunimos con el máster Bardili, que era precisamente que nosotros podríamos discutir o que la gente entendiera que estábamos discutiendo un tema, pero realmente lo que estamos haciendo es debatiéndolo. Muy bien. Pero que al final de cuentas no es peleando. Pero sin embargo, la posición más difícil en dúo actualidad es la mía. ¿Por qué? Porque yo estoy al lado de mi nuera y el productor es mi hijo. Entonces yo tengo que asumir posiciones que en algún momento... ¿Y qué tiene eso que ver? Bueno, que asumo posiciones a veces sin darles... Pero tú tienes más de 18 años, papi. No, no, no. Que asumo posiciones que pueden ser rebatidas por mi nuera porque tiene la capacidad para eso. Sí. Y el productor puede ponerla o no, dependiendo de lo que ve en lo que yo digo. No, pero el productor no se ha prestado para eso nunca. No lo ha hecho porque no se atreve. ¿Eh? No lo ha hecho. No, no, yo creo que tampoco lo ha hecho. Porque lo que yo digo ahí lo puedo decir en cualquier lado. Ahora, ahora. Pero en mi situación, si fuera... Yo no sé cómo te sentirías. Y bueno, llegarían a entenderme porque es una situación que es real. Quiero puntualizar esto, Moronta. Es real, es real. Hay gente que puede pensar que a nosotros nos dan un guión para ser tal o cual cosa. Ya. Si algo puedo decir en estos casi tres años que tenemos en dúo actualidad y en la plataforma. Casi menos tres años ya. En febrero cumplimos tres. Pues eso es viejo ya. Señores. Sí, muy bien. Nunca Bardelly, que es el productor... ¿Cómo fue que te dijiste? Bardelly, que es el productor. Ah, Bardelly. Porque es el productor. Yo ya empezaba. O cualquier otro miembro de la plataforma nos ha indicado a nosotros, mira, tú tienes que hacer tal cosa. Y tú sabes... Ahí nosotros vamos a exponer lo que nosotros entendemos. Y tú sabes que yo le agradezco eso a la plataforma y a los inversionistas, porque realmente yo de manera particular, donde me ponen condiciones y me cortan lo que yo digo, yo no estoy. Y eso lo agradezco de manera responsable y lo hago público en este momento, porque lo que nosotros decimos todo ha salido textualmente como lo hemos expresado. Eso es bueno que la gente lo sepa, porque en la promoción que salió, yo decía que todo lo que pasa en Dua Actualidad me echan la culpa a mí. Ah, que falta en Dua Actualidad. Bardelly, tú esto. Oye, los conceptos emitidos de Dua Actualidad son responsabilidad de sus conductores. ¿Sigue creyendo en eso? De sus conductores, porque la gente todo es a mí que me lo achaca. Me lo achaca a mí. ¿Pero qué sector es el que te achaca eso? No, no, cualquiera. Porque en el caso mismo, a mí sí me da mala madre lo que digan. Pero en el caso de ustedes sí son ñoñitos con las cosas. No, yo no. No, en el caso tuyo no, pero en el caso de ellos sí. Ah, pero ellos somos Moronta y yo. Sí, 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 sí. Ahora Bardelly. Yo sé que sí que le afecta. Tú estás escuchando, Moronta. Yo sé que sí que le afecta. Repite eso de nuevo, por favor. Sí, son ñoño. En el asunto de que, por ejemplo, Alías quizá tiene más incidencia y más participación porque se la juega más, entiendo yo. Entonces, como que se recuenta. A Moronta no le gustan los comentarios. No, no, no. A Moronta, por ejemplo, como a Moronta le gusta estar bien con todo el mundo, dice. Bueno, porque yo soy un hombre diplomático. Ya. O sea, yo no vine a este mundo a pelear con nadie, ni a llamar la atención a nadie. Pero hay algo que está malo. ¿Qué es lo que está malo? Tú no lo dices. Lo que está malo yo sí lo digo. Tú no me ves siempre. La diplomacia tiene su punto. Por ejemplo, yo no vine al mundo para estar bien con todo el mundo como tú. ¿Sabes por qué? Porque en el momento en que tú asumas una posición en el periodismo y tienes que hacer un comentario, algún interés tú tienes que perjudicar. Así es. Entonces, el que está bien con todo el mundo no le responde a nadie. No, no, eso no es así. Lo que pasa es que depende como tú lo digas. Porque muchas veces, óyeme bien, yo hago un comentario, por ejemplo, y no lo hago como lo haces tú. Muchas veces quizás tú muestras. No han tequillado. No, no, no. No, no. Tú metes una actitud un poco agresiva. Yo no llego a ese extremo. Yo te digo la verdad sin tener que ofenderte. Y te digo la verdad sin tener que levantar la voz. Porque un asunto es, tú, yo nunca he creído en el que levanta la voz y el que grita en un medio de comunicación. No, porque los micrófonos son para amplificar, no hay que gritar. Exactamente. Además, tú debes de tener una modulación. Esa no es la pregunta. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Quién cobra más? Atención. ¿Quién cobra más? ¿Los certeros o ustedes? No, no. Vamos a hacerlo después de los comerciales. Sigan con Vasofón en manos desde Volao 54. Salud, 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 salud. Salud, 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 salud. Se cagó el de la antigua. El mío también. Senaduría de Espaillat informa. Nuestro senador Carlos Gómez, junto a su fundación, hizo entrega a miles de estudiantes de nuestra provincia de útiles escolares en varias actividades. Allí, los jóvenes tuvieron un encuentro especial para el inicio de las clases junto a su kit educativo donado por el senador Carlos Gómez. Ya somos provincia ecoturística. El presidente Luis Abinader promulgó la ley 4123 que declara la provincia Espaillat como ecoturística, proyecto propuesto por nuestro senador Carlos Gómez. En lo adelante, nuestra provincia va a recibir más incentivos para seguir siendo un destino turístico importante. Ya la construcción de la carretera San Víctor-Jamahual Norte-Cruce de Sabaneta está casi terminada. Nuestro senador estuvo supervisando los trabajos. Esta obra fue solicitada por resolución al presidente Luis Abinader y al ministro de Obras Públicas. Senaduría de Espaillat trabajando. Representación y gestión de un senador de acción. Número Norte-Cruce de Sabaneta con el vasofón en mano con el vasofón en mano con el vasofón en mano llegamos gracias a Copsibao. Somos grandes gracias a ti, Copsibao, con 60 aniversario. Copsibao y el Poli Gourmet para comer como es. En el Poli Gourmet en La Rosario está el Poli Gourmet desayuno. También tenemos bufé picaderas. El Poli Gourmet. Pedro Fernández, el alcalde de Moca, arriba Moca, el alcalde de la Alianza es Pedro Fernández. Miren, ¿quién cobra más? ¿Dúo, los de dúo, los talentos de dúo actualidad o lo del programa certero? Yo no sé lo que cobran los certeros. Los certeros. Porque no sé. Los certeros. Pero, pero, yo puedo decir que en dúo actualidad los anuncios o el que se quiera anunciar no son baratos. Creo que es el programa que cobra más caro de Moca. Bueno, es... ¿Quién? Dúo actualidad. Bueno. A los certeros que hagan la fila. ¿Cómo así? Que hagan la fila porque dúo actualidad es quien más caro cobra. Pero, por supuesto, certeros. Pero yo digo ustedes. Ah, pensábamos que eran espacios. Algunos de ustedes cobran más que Alfonso. Pero, por supuesto. Lo que pasa es que Alfonso, depende del anuncio que tenga Alfonso. Exacto. Porque si es de la empresa D, se pone lo que le da la gana. No, no, no. No, no, claro. Yo tengo que como talento cobrar... No, no. Espérate, espérate. La pregunta no es esa. Sí, mire, respondió. La pregunta es... Tú ves que tú primero es atrevido. Debes ser encujando que tú eres atrevido. No, es que... Por ejemplo, ¿cómo se puede dar el lujo, dúo medio, de tenerme a mí como talento en su plataforma si no me paga más que Alfonso y que Sandy Jiménez? Pero tú no sabes lo que yo puedo. Pero, ¿cómo se atreve? O sea, dúo medio no puede pagarme menos a mí que a Sandy Jiménez y Alfonso de los Ángeles. ¿Por qué no? Porque, primero, nosotros somos los pioneros en la plataforma y, segundo, porque ellos son productores de su propio espacio. Pero eso depende del antiguo. Como talento, a nosotros hay que pagarnos más cuartos. La antigua. Además, si el contrato no se reedita a fin de año, puede haber problemas. Depende del antiguo porque hay una situación. No, no, porque tú te mantengas y llegas por otra. Escúchame, no, papá. Lo que pasa es que tú estás hablando, ellos son productores, ¿verdad? De su propio espacio. Entonces, como productores, tú eres un empleado de este programa, tú eres un talento empleado. Pero como talento que a mí se me paga. Es como talento. Entonces, si nos fueran a valorar como talento, ya es un asunto que sabe el máster, Vardili, que tiene que pagarnos de acuerdo a la realidad. Pero entonces, ¿qué tú haces cuando te dan el cheque a fin de mes? ¿Qué coge para el banco? Sí, coge para el banco. A cambiar tu cheque. Entonces, ya a nosotros se nos paga más dinero. Entonces, vamos a hablar de un tema. No, no, no. ¿Quieren hablar de algo más? No, no. Quiero preguntar si este año va a haber mantequilleo con él. O se va a aumentar el asunto. O la vaina va a seguir. Ya hemos crecido bastante. Mientras los números sigan creciendo. Vamos a hablar de otro tema. Miren, vamos a hablar de política. Vamos a hacer como que estamos en Dua Actualidad. Vamos a darle entonces. Y reparándola también. Vamos a ver. Tira por adelante, Monota. Presenta el programa Dua Actualidad. Vamos. Señoras y señores, damas y caballeros, gracias por estar con nosotros. Ya estamos a través de Dua Medio en el programa Dua Actualidad. El Estelar. Como siempre, importantes informaciones de interés y vamos a hablar en este momento. Renberto Senador. Eso es lo que suena. Renberto Cruz, Senador, por la Fuerza del Pueblo y la Alianza. Buen candidato. ¿Usted cree que le da la pelea a Carlos Gómez? Bueno, Renberto Cruz es un político, no me diga que me toman tequillando porque tú sufres esa vaina también. Pero la pregunta es si le da la pelea. Si le da la pelea, claro que sí, que le da la pelea. Renberto Cruz es un político terminado, es un político que cae bien, es un político que tiene una trayectoria, es un político de mucha humildad por encima de muchos de los que están en este momento. ¿Por encima de Carlos Gómez? Sí, por encima de Carlos Gómez. ¿Y usted? Yo creo que Carlos Gómez debe ir comprando unos tenis para meterse para el ovario porque con Renberto va a tener un tizón detrás. Yo conozco a Renberto, yo sé que Carlos Gómez tiene bien avanzado su proyecto, aunque yo no he visto que han proclamado a Carlos Gómez. Sí, es el candidato. Sí, es el candidato. Entonces, con Renberto, porque ya nosotros tenemos de buena fuente que el candidato va a ser Renberto. Renberto también. Entonces, Carlos Gómez va a tener que comprarse o buscarse o ponerse unos tenis cómodos los que tienen en el clóset para poder andar junto o detrás de Renberto en los barrios porque van a competir. Y mira, aunque Carlos Gómez está trabajando y ha hecho un buen trabajo, pero recuerden que Carlos Gómez se fue, se montó en la ola, en la ola se llevó a Vargas se llevó a José Rafael Vargas que fue un buen senador y que lo llevó. Pero la gente quería salir del PLD. Así es. Recuerden eso. Una ola de una ola. Ahora, ¿qué pasa? Que Carlos Gómez tiene que entender en base a todo el trabajo que... Carlos Gómez ganó porque es Carlos Gómez. No, no, no. No, ninguna ola. No, no, no. Ninguna ola. ¿Por qué no pusieron otro? No, mira, mira. ¿Por qué no pusieron otro? Si ponen otro... Pierden. Miren, en base... Pierden, entonces ganó porque es Carlos Gómez. Adelante, en el caso de Remberto yo pienso que es la mejor opción que la oposición pudo presentar. Claro, fuera de Rafael Vargas que pudo ser un candidato más potable, Remberto es la mejor opción. Pero sí creo que le pueda la batalla a Carlos Gómez porque Remberto no es el candidato de la Fuerza del Pueblo. Es el candidato de la Alianza del PRD, del PLD y de la Fuerza del Pueblo. Pero Remberto, como le decimos de cariño, tiene mucho tiempo que no hace política. Hace mucho que fue... Pero sigue cayendo bien. Pero, ok. Y lo dicen los números así. No, y tiene un espacio ganado ahí. Es así. Tiene un espacio ganado. Es que Remberto lo pusieron ahí por mediciones. Sí, lógicamente. ¿Lo han medido como senador? Claro que sí. Los partidos hacen su medición. Yo conozco de medición que Remberto lo han medido como senador. Ah, bueno, pero, bueno, vamos a ver. ¿Qué más se va a dar Remberto y Carlos Gómez? Hay que decir que realmente Carlos Gómez en esta oportunidad, como dice Elías, ya no está solo. Porque anteriormente se veía ¿y quién será el candidato? En este momento estamos hablando de una persona que si sale a las calles todo el mundo lo conoce. Si va a un barrio, sembró en una oportunidad y si sale a cosechar en este momento, puede irle bien. Ahora, ¿qué pasa? Remberto Cruz también no solamente por ser figura pública en la trayectoria que tiene debe quedarse ahí. Porque recuerden que Carlos Gómez, además de que esté en el poder, que el que esté en el poder tiene muchas facilidades, también tiene dinero para gastar, lo que eso influye mucho en el aspecto político en la República Dominicana. Mantequilla. Remberto. Poronta le da un chimbien a uno y un chimbien a otro. Por eso es lo que tú entiendes. Y le pasa la mantequillita después. Remberto es tan fuerte en la política que fue quien hizo la funeraria de Moca, señores. ¿Y qué tuvo que hacer Guaroculla? Para poder hacer una funeraria la hizo encima de la que hizo Remberto. No la hizo doble. No, Remberto es fino. No, no la hizo encima la antigua. Encima de la funeraria. Hay que darle los créditos a Remberto. La obra de la funeraria pienso ha sido la obra más exitosa que haya tenido alcaldía alguna en Moca. Y la hizo Remberto. Porque no es que sea exitosa. Entonces no está mal que Guaroculla le hiciera rico. Pero es exitosa. Claro que está mal. ¿Por qué? Porque él está diciendo con eso que no tiene capacidad para buscar un terreno para llevarlo a otra comunidad y hacerle una funeraria para que tengan facilidades de velar a sus puertos. Es cierto. Lo hizo encima de la que hizo Remberto, Guaro, mi amigo. Ok, pero si, en Moca hace falta más. Y está el espacio. Y está el espacio. ¿Por qué no poner más? No está el espacio. Claro que está. Claro que no. No está el espacio. Te voy a decirte por qué no está el espacio. No está el espacio. Primero, primero se está violando la ley. Se está violando la ley. ¿Por qué? Porque no hay parqueo para hacer esa segunda planta. Se hizo porque Guaroculla aprovechó una infraestructura que ciertamente es muy bien construida, pero se está violentando el tema de que cuando hayan cuatro muertos velándolos porque ciertamente se pueden juntar los cuatro muertos porque hace falta espacio. Pero ¿dónde tú me vas a sentar la gente? Los parqueos ¿dónde tú los vas a ubicar? Porque no hay parqueo. No hay parqueos la poca planta que tenía de dos capillas contra el papá para cuatro. Viene dúo actualidad estilo vasofón. Tres regidores que se quedan. ¿Que se quedan? ¿De los actuales? ¿O que ganan? ¿Tres que ganan? ¿Que ganan? O sea, de los candidatos que ganan. Hidelky Félix. Gana. Handler Pérez. Gana. Herli Martínez. Gana. Tres que no ganan. Tres que no ganan actuales. ¿Actuales o de los que están aspirando? De los que están aspirando. Caramba. Déjame pensar. No, no, no. Tres que no ganan. Pero es que ahora mismo no tengo en mente. ¿Cuáles van? Tres que no ganan. Orlando López. Te fuiste fácil. Sigue. Está bien. Orlando López. Ay, Dios. Tú estás buscando tres muertos. Para no buscar este problema. Mantequilleo puro. Mantequilleo puro. Tres que no ganan. Tres que no ganan. Tres que no ganan Ramón Asanto. Ramón Asanto no ganan. Ya Ramón Asanto va a quedar fuera de la boleta. Otro que no gana. Otro que no gana ahora es este muchacho que fue presidente del ayuntamiento apellido ¿qué de aquí de Paso Moca? Luis Díaz. Luis Díaz no va a ganar. No gana. ¿Y quién más no gana? No va a ganar en esta oportunidad. ¿Tú sabes quién? Daisy Lario. No gana. No gana Daisy. Ok, ¿por qué? Bueno, Daisy Guarocuya está más cerca del otro muchacho. De Billy, de Billy. Que tampoco gana, ¿eh? Billy puede. Apunta para Guadalupe. Es mi turno, Helen. Es el turno. Entonces, Guarocuya tiene la opción porque no es verdad que Guarocuya va a mandar a votar por los dos juntos. Daisy es una excelente regidora pero él va a votar a más. Guarocuya va a mandar a votar por Billy Almanzar. Entonces, por eso mi amiga Daisy es posible que se quede fuera. Ok. Pero como Guarocuya voy con Moronta casi me faltan dos tuyos pero como Guarocuya no tiene estructura dentro del PRM como nunca la tuvo dentro del PLD pienso que Billy también se queda. Ok, Billy y se quedan los dos entonces. Déjame pensar otro Van Dolla Moronta tres que ganan al antiguo le faltaron los tres que ganan tres que ganan Guillermo Ferreira para mí gana Guillermo Ferreira Handler Pérez también gana este y creo que puede ganar déjame ver Billy yo creo que Billy aunque Guarocuya mande a votar por él ¿De un propósito le falta uno que gana? Hembra 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 Hidel Kifel Hidel Kifel para mí va a ganar en primer lugar Handler Pérez Hidel Kifel y Zapata y Zapata y te falta uno que pierda uno que pierde Dios mío ¿Quién será ese loco? No ya déjalo ahí y tiene que ser loco ¿Cómo ustedes creen la candidatura a regidores? ¿Cómo la ven? O sea los candidatos que hay hay calidad de lo que están pueden repetir porque lo han hecho bien mira lo que están aspirando nuevo para mí las candidaturas a regidores es cuestión de si usted quiere porque para lo que hacen los regidores mucho es exacto o sea cualquiera puede ser regidor de un pueblo dígame usted cuál regidor del país ha hecho algo extraordinario por un municipio pero es lo mismo que pasa con el asunto de en el caso para poner ejemplo a Billy por ejemplo yo siempre he entendido que cuando aunque son estructuras políticas cuando 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 alguien manda a votar cuando alguien manda a votar porque tiene una estructura yo lo que me vivo preguntando siempre pero qué calidad tiene usted para decirme a mí que vote por fulano de tal porque usted porque usted quiere yo creo que la gente debe de votar en este pueblo y en este país por el candidato que usted entienda además usted se va a dormir tranquilo esa noche cuando usted dice yo voté perdió esa persona pero perdió porque tenía que perder pero yo voté porque yo quería votar y eso que Barri le dice que son tres nada más pero Gabriel Rivas va a ser regidor prestigio de la sala no y se está quedando uno de los más votados que yo sé que va a ser más votado mi amigo Gabriel Rivas no no Figueroa Josué Josué mi amigo ese es el del cacique que es de mi comunidad Moca está primero Guarocuya síndico por el PRM Moca no inventa Moca sabe que Guarocuya sigue cuatro más porque Moca está primero miren en el caso de los diputados se dio una situación a Jeffrey lo sacaron ustedes creen que lo sacaron ahí va la pregunta estamos ¿usted cree que lo sacaron o fue que perdió? perdió porque yo tengo que ser coherente yo sé que Jeffrey perdió por Jeffrey porque él no hizo el trabajo bueno porque si tú sabes que es una encuesta que hay tú tienes que tirarte al medio y buscar todo el mundo y qué sé yo despatillarte irte para el parque para los velorios tomar café irte a la iglesia a los clubes ¿dónde tuviste a Jeffrey? yo sé Jeffrey perdió porque en las redes sociales te atacaron porque tú tú dijiste eso porque Jeffrey no te dio un anuncio no Jeffrey me dio un anuncio no porque tú dijiste ah que Jeffrey me dio un anuncio pero oye el error que cometió Jeffrey dándome el anuncio tú quieres saber pero cuándo fue pero dígalo oye el error que cometió Jeffrey dándome el anuncio ¿cuál fue? me dio un anuncio para un especial que yo tenía de 10 mil pesos porque yo en la emisora no cobro menos de 10 mil mi hermano pero si tú me das el anuncio y eres político entrégamelo personal no me lo dejes en Coramoca eso hace un político pregúntele a Renverto si ella hace eso él va y pregúntele a Rubén Lulo si hacía eso no hay que darle cara a cara son 10 mil que te estoy entregando ven para conocerte pero él te pagó no me pagó porque jamás se va a volver a anunciar conmigo yo lo sé hasta en transferencia yo me la juego yo no me mantequillado hasta por transferencia que sea lo importante es que lleguen los cuartos lo importante es que como político tú pienses y ese que está ahí sentado en esa mesa es político si tú me vas a pagar 10 mil pesos pregúntele a Noé Camacho la antigua dice la antigua ven a buscarle 10 mil siéntate ahí eso hace un político la antigua tú eres muy delicado es que yo estoy hablando políticamente él te dio el anuncio él te dio el anuncio si te dio el anuncio y te lo pagó perfecto tú lo coges sí 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 Moronta Moronta tú lo coges y te lo mandan no 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 es eso pero ven acá si yo te anuncié un mes a ti para qué quiero yo verte la cara lo que pasa es lo que pasa es lo que pasa es que a mí me interesaba más saludar y estrechar la mano de Jeffrey que los 10 mil pesos gran cosa 10 mil pesos tú debiste coger los 10 mil pesos y caerle atrás donde estaba buscarlo en el campo de cómo está Jeffrey gracias vaso con el mano desde dúo medio en este momento la antigua se llena de valor y mira esa cámara que tiene enfrente y le dice a Jeffrey en este momento que porque no le entregó el dinero le va a devolver los 10 mil pesos adelante no si lo quiere se lo doy ahora la antigua no no la antigua si lo quiere se lo doy ahora mismo la antigua la antigua estamos en necesidad la antigua ustedes ven lo que es venir a un teatro un hombre millonario diciendo que está en necesidad no pero eso yo no lo hago yo no sé voy allá voy allá contigo escúsame le hicieron trampa a Jeffrey o qué yo no creo que le hicieron trampa yo pienso que a Jeffrey le faltó trabajar ciertamente su imagen se confió básicamente en la estructura y realmente hay candidatos porque por ejemplo en el último mes todos recordamos porque tratábamos el tema diario por la polarización yo recuerdo que hubo momentos en los que solamente se hablaba entre Robinson Santos y también el amigo Ferreira por X o por Y Jeffrey se confió porque en sus estudios ciertamente en lo que vimos en esos meses él aparecía en primer lugar pero se confió se acomodó lo que siempre hemos dicho de la política usted no puede dar dar su espacio usted tiene el primer lugar siga trabajando el primer lugar te opinan lo mismo mira yo creo que el Jeffrey y vuelvo y repito aquí lo que digo a cada instante donde quiera que estoy y se lo he dicho directamente a él el Jeffrey es parte de una estructura política que se habla del licenciado Andrés Bautista García y yo me pregunto como es posible que una persona de la calidad del Jeffrey que yo me quedé con el deseo de darle la mano en estos cuatro años y no tuve no 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 óyeme bien discúlpame porque era un diputado de la provincia y yo soy un comunicador que todo el mundo conoce yo me veía con el Jeffrey en algunos lugares y el Jeffrey llegaba y no saludaba a nadie es verdad entonces perdón escúchame pero escúchame entonces yo creo que el hecho de que el Jeffrey perdiera se le hizo un favor a la sociedad mucana y se le hizo un favor a la provincia Espaillat ¿por qué? porque el Jeffrey no supo aprovechar la oportunidad que les dimos voy a referirme les dimos los provincianos de Espaillat para llevarlo a ser diputado de la república esto le va a servir de experiencia señor cuando usted vaya a ocupar un cargo público hablábamos de Remberto ahorita todo el mundo recuerda a Remberto porque Remberto es un hombre que se quedó en la mente y el corazón del pueblo el Jeffrey le va a pasar como el poema que dice pasarás por mi vida sin saber que pasaste ay mi madre y al pasar fingiré una sonrisa yo me voy a callar como un dulce contraste del dolor de quererte yo te amaré en silencio como algo inaccesible como un sueño que nunca podré realizar y ahogando para siempre este amor imposible te amaré más que nunca y jamás lo sabrás si o no si o no si o no si o no se va Luis en primera vuelta si o no ¿quién se va? Luis Abinader no tú eres loco si o no se va Luis en primera vuelta si se mantiene la cosa como ahora si o no si o no Luis gana en primera vuelta no Luis gana en segunda vuelta si hay que ver vamos a la en primera vuelta en primera vuelta no oye en este país nadie se va en primera vuelta eso pasó de moda no hay manera no hay razón entonces dígame una cosa llegamos al tema caliente la cenicienta de todos los políticos que es la alcaldía la alcaldía la cenicienta y por qué la cenicienta por los empleos papi que tanto los empleos que todo el mundo lo quiere todo el mundo quiere o sea la cenicienta la dama la damisuela es el premio en la alcaldía ajá ¿gana Guarocuya el día de hoy? hoy mira yo pienso que Guarocuya con la condición que tiene dentro del PRM hoy no gana las elecciones porque Guarocuya tiene un tema que resolver lo primero es que dentro de su nueva organización que es el Partido Revolucionario Moderno no ha logrado consenso ni siquiera en un 50% que es mucho decir y eso sumado a lo que hay dentro de la oposición un odio visceral de la fuerza del pueblo no te voy a hablar del PLD que fue de la organización a la que partió no tiene posibilidad alguna de ganar las elecciones hoy él se va a someter a la quinta enmienda él no va a decir nada gana la Guarocuya hoy las elecciones bueno Guarocuya que es un de mi amigo personal déjame decir Guarocuya este que es un político que tiene un aura déjeme decirle Guarocuya es una persona que cae muy bien Guarocuya tiene todas las posibilidades hoy yo no te voy a decir en febrero del año 2024 yo quiero ver hoy todavía Guarocuya gana las elecciones la pregunta es si Guarocuya la pregunta es si Guarocuya gana las elecciones hoy obviamente que sí porque Guarocuya hasta este momento es el alcalde con el favor del gobierno y de la comunidad Mocana ahora yo no sé lo que va a hacer la oposición en lo adelante para poder posicionar a Pedro Fernández para que sea opción de ganarle a un político y un ser humano como Guarocuya que cala en las diferentes clases sociales de aquí muy bien ya respondieron Guarocuya gana hoy dice Moronta y Elías dice que no voy ya estamos terminando vasofón en mano pero esto está muy interesante para terminarlo desde Volao un brindis gracias a Sober Lounge tercer nivel de la Plaza Sunrise porque arriba ahora tú no te puedes quejar que me vamos porque aquí se bebe Sober Lounge ya llevan dos litros Joana no te puede quejar porque hoy te toca pagar caro bueno voy con preguntas miren yo le voy a decir una vaina porque ya me estoy comenzando a sentir tonto ¿verdad? y cuando yo me siento tonto y ustedes duran más con este programa les voy a saltar con una vaina rara voy con preguntas ya personales para ir rompiendo el hielo porque estamos terminando y terminar un poquito voy con preguntas personales Moronta dicen que tú eres tacaño si eres tacaño casado pero no capado tacaño tacaño ah tacaño yo oí que si yo era casado tacaño mira déjame decirte oye hay una fama muy grande en Moca no sé si tú lo sabías si pero yo no soy tacaño pero diga que ese es como Moronta no lo que yo no soy lo que yo no soy es pendejo como así no los cuartos que yo me gano con el sudor de mi frente yo sé que en qué lo invierto y en qué lo gasto y no me ha ido mal déjame decirte ahora si yo me pongo a ganarme los el dinero que me gano con tanto trabajo a tirarlo a botarlo porque fíjate una cosa ¿cuál es la situación? porque no soy yo el tacaño es un asunto ya que envuelve la familia si se quiere yo pico mucho dinero no yo pico mucho dinero lo que pasa es que mi esposa es administradora de empresas y ella es la que administra el dinero y ella sabe cómo lo invierte y me pregunta además hay una empatía entre nosotros de cómo se va a gastar el dinero en la casa pero yo el dinero ni lo tiro para arriba ni tampoco se lo regalo a nadie porque me cuesta demasiado trabajo para ganarme lo que dicen que soy cataño o tacaño nunca he visto por ejemplo yo nunca he visto a Moronta en Volado nunca lo he visto en De La Finca es muy tacaño no no lo que pasa es que tú no estabas vivo porque tú eras un inverber cuando es ya me deciste que es lo que pasa dale dale lo que pasa es recuérdate que yo fui presentador y fui manager y relacionador público de los dos lugares más importantes que tuvo Moca ahora vamos a hablar de la historia no de la historia no porque es que no conoce eso la piscina y el típico de Moca además yo montaba eventos si pero ahí te lo daban en Romo lo que pasa es que tú no gastas de tu cuarto para ir a ver estamos hablando de salir a comer y a gastar cuarto tipo bueno tipo yo salgo a comer hasta Miami si tú no sabías y me monto en un barco espérate y me monto y me monto en un barco con mi familia y me duro y duro siete días tú no sabes dónde estoy también tengo una situación a mí nadie me ve presentando una fotografía de que estoy montado en un barco aquí y yo ando muy lejos como elía como tú como el remeneo el plato que yo me como soy yo que me doy la jaitura yo no tengo que presentárselo a la gente que yo me estoy bañando en un río que tiene la gente la gente no tiene que ver con eso además usted tiene que tener cuenta como está la delincuencia cuando usted se está bañando en el río usted está en un hotel y usted publica una foto allá y dejó la casa sola porque es un ladrón la antigua personal pregunta que pusieron la gente cuidado que tú eres hijo mío en las redes que tú eres peledeísta cuando tú critiques el gobierno porque te falta el chequecito bueno yo me gané mi cuarto asesorando a uno de los diputados exitosos que se llama Carlos Alberto cuando ganó la primera gestión me suspendió me canceló entonces yo me gané unos cuartos que me gané con el equipo del cual tú era parte y fueron tantos cuartos porque yo contraté un equipo profesional y lo puse a ganar saludos un momentito disculpa volao tiene que ser una entrevista de volao gracias una entrevista una picadera gracias a volao 54 viste que feo viste que feo viste que no te vaya tú vas a seguir ahí si espérate un momentito explícame esto que es eso espérate por acá ven de que se trata esto que tenemos ahí es una picadera para cuatro personas que viene ya con papa si realmente las porciones que nos utilizamos son para personas más como yo y que tipo de animales tenemos ahí gracias gracias tenemos conejos esto no es el mediodía moronda está tranquilo sigue con explicando sigue explico que ojalá y yo tenga la oportunidad de que me contraten de nuevo cualquiera que quiera porque ya tengo otro contrato para asesorar otro diputado para hacer lo mismo no importa que me tilden de lo que quieran lo importante es que mi trabajo tiene que ser valorado como hasta el momento ha sido valorado y lo que opine la gente es con sobrada razón porque si ellos saben toda la verdad de lo que pasa tras bastidores no opinaran así muy bien esa fue la personal de la personal de elías y yo de que partido soy pregunto yo usted le ha dicho alguna vez yo soy yo soy del partido de la lengua fuera del pla que lo fundé hace como 22 años y nosotros cuando estamos protestando protestamos con la lengua fuera voy con José Elías protestinero estamos en vasofón y mano desde volado 54 ministro y café José Elías tiene para adelante di que usted pájaro mira es una pregunta que en casi toda la entrevista me la hacen lo que pasa es que mi vida personal la manejo yo no tengo que dar la explicación a nadie de lo que puedo ser de lo que soy de lo que no soy y es una pregunta que siempre me hacen y no me molesta en lo absoluto si lo fuera tampoco te molestaría tampoco pero no lo eres no lo soy pero si lo fuera tampoco me molesta ya claro que eso es hablar con responsabilidad José Elías es responsable ahora viene el reto estamos terminando vasofón en mano ustedes en tu actualidad tratan temas de todo tipo claro ahora te voy a decir una vaina tú eres un fresco tú eres un atrevido cómo le preguntas eso a Elías tú eres un atrevido no pero Elías oye el día de mi no no eso es una indelicadeza de tu parte vamos a admitirlo aquí porque este está loco porque pasa el programa para la picadera yo lo coloco amor ustedes no están en duda actualidad están en vasofón en mano tres preguntas para terminar ya a ver si es verdad que son duros en todos los ambientes voy a preguntar en farándula no están en farándula porque en duda actualidad es actualidad hay que hablar de todo moronta quien viene al país el 20 de enero del 2024 a dar un concierto quien viene al país el 20 de enero no es Luis Miguel Luis Miguel pasó la prueba moronta Luis Miguel la antigua Santiago Matías Lofoque tiene una demanda puesta por difamación e injuria quien lo está demandando Lofoque crea una historia cada día por lo que darle seguimiento es imposible pronto estará en su equipo quien lo demanda quien lo está demandando a mi no me importa esa vaina yo estoy en duda actualidad no sabe se quemó la antigua se quemó la antigua ahí a propósito que piensan de Lofoque Lofoque es un gran talento yo creo que Lofoque revolucionó la comunicación desde lo que es la plataforma digital entiendo que ha hecho su trabajo con su estilo con su peculiaridad y entiendo que ha sido muy exitoso es un tipo que entendió el mercado sabe buscar su dinero y lo felicito mil por mil si pero es un talento de la mediocridad la pregunta de Farándula de Lías quien es Diamond la Mafia y porque está pegado en este momento está haciendo Diamond la Mafia no 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 y quien es Tecachi ah bueno Tecachi si porque tiene problema Tecachi bueno Tecachi supuestamente golpeó unos productores de quien los productores estaban realizando los productores de Diamond la Mafia ah bueno no sabía de que mate vaso phone en manos desde volado visto que fue gracias a los que nos siguen a través de Yanis la Auténtica aunque esta hora tan largo que estamos como siempre yo digo ya estamos por caer la noche creo yo Yanis la Auténtica gracias a los que nos siguen en Yanis la Auténtica como se asistieron bueno me siento bien tengo una comezón aquí en el eso es comer que vamos ahora en el sobaco gracias gracias a volado por la picadera digan adiós allá y sigan un saludo para J.D. Batista mi fan de folio no ese ese de estamos aquí Duomedio siempre conectado y sigan y sigan y sigan